¡Qué buen amanecer nos regala el Señor en este día de la decimasegunda semana del Tiempo Entre Años, donde nos encontramos en este 25 de junio, donde la Palabra nos invita a un nuevo proceso todavía más enriquecedor. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo aprender a vivir esa voluntad que es tan importante? Entre escuchar la Palabra, que es tan rico para nosotros, pero también cómo ponerla en la práctica cotidiana. Y esto por eso el Señor nos recuerda, porque quien escucha su Palabra y la atiende y la pone en sensibilidad con su vida, es como aquel que construye sobre la roca, vienen los vientos, las inundaciones, pero no pasa nada. En cambio, el que escucha la Palabra y la deja correr, no la aplica en su vida, también se puede construir su casa, pero sobre arena, y se puede caer. Yo creo que es una de las invitaciones más maravillosas que el Señor nos hace en este día, a construir mediante la voluntad de Él, y a veces la voluntad de Dios no nos agrada, en los momentos de enfermedades, en los momentos de crisis, en los momentos de persecución. Por eso te invito a que, por medio de la Palabra, puedas develar en este día la voluntad de Dios, que Él te dé la fuerza para vivirla, que así sea.